Restaurando vivo, ya estoy aquí para orar por todos. La bendición de Dios, bendición de Dios, bendición de Dios, agarren, agarren, si picaron mamacita, agarren, es la bendición de Dios, ven hermano, para que coman. La bendición de Dios. Ya dentro terminaron todo. No, sigue aumentando más. Ok, aquí hay más, más para todos. No, 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 no. Pero qué te parece el terminal, cómo la encuentro. Agarren, 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 agarren. ¿Qué le parece el terminal? Hay que orar por este centro porque la verdad que Cristo está actuando acá. Y yo creo que va a ser más cosas, más grandes, en la medida que nosotros lo busquemos más. Dios los bendiga, gracias. Dios los bendiga a cada uno de ustedes, amados televidentes, hermanos, amigos, hasta donde puede llegar este video. Estamos agradecidos a Dios, primeramente porque Él ha permitido en el corazón nuestro hermano Vicente Díaz organizar esta confraternidad para poder reunir a todos los pastores de diferentes denominaciones predicando la unidad. Con un objetivo de seguir extendiendo el reino de Dios en esta tierra, capacitando a los que menos tienen, proveyendo a los que menos tienen y sobre todo con nuestro testimonio y siendo ejemplo para las naciones. Estaremos orando por el centro, restaurando vidas. Y un saludo muy especial de la Iglesia de la OE Internacional del Movimiento Pentecostés Misioneros, su servidor, el pastor, obispo Orlando Córdoba Tapia. Gracias. Alianza Cristiana Misioneros. Qué bueno, hermana. ¿Qué le parece esta confraternidad que se ha hecho con el hermano Vicente Díaz, Centro Cristiano Restaurando Vidas? Es algo hermoso, algo grandioso, en realidad. Es tan tremendo. Somos de la misma Iglesia. El almuerzo estaba excelente, estaba muy rica. Pero así como Jesús da lo físico, también da lo espiritual y lo material. ¿Ustedes serán contentos? Amén. Se van muy contentos. A ver ustedes, muy contentos. Muy contentos. Sí, mi hermano. Y van a orar por la unidad de toda la cordillera porque es un solo Dios. Amén. Príncipe Celestial del Distrito de Eucopía. Eucopía. Y gustaría que tener allí en su comunidad una reunión como esta. Claro, todos somos uno solo, ¿no? Aleluya. Porque el Señor nos busca una Iglesia unida. No busca de diferentes denominaciones, sino uno solo es el Cristo. Amén. Entonces, acá yo quiero recalcar a todos nuestros hermanos que siempre tengamos la unidad. Siempre en uno y en otro trabajemos todos juntos porque todos apuntan por un solo Dios. Y este terminal terrestre de los Andes, ¿qué le parece? También es un lugar muy hermoso que se pueden llevar muchos eventos. Usted va a orar, se compromete a orar, justamente con su esposa. Así es. A ver, usted, hermana linda, diga un saludo para Centro Cristiano Restaurando Vida y Lima. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Esta reunión fue muy especial, una bendición a cada uno que nos ha reunido. Que Dios los siga bendiciendo a cada uno de ustedes. Saludos para todo el Ministerio Restaurando Vida y todas las denominaciones. Así es. Que Dios los bendiga a cada uno. ¿Su nombre, hermana? Heidi Cárdenas. Heidi Cárdenas. Dios me los bendiga. ¿Su nombre, pastor? Muy bien, yo soy el pastor Alfredo Portillo Avelino, de las Asambleas de Perú. Y también vicepresidente de la Fraternidad de Pastores del Centro. Es un privilegio, un honor saludar a todos mis hermanos de la ciudad de Lima por este evento muy importante que hemos tenido aquí en el terminal de la ciudad de Huancayo. Los Andes. De Los Andes. Y con el señor presidente de la región de Huancayo, perdón, región Junín. Y de la cual estamos agradecidos y sobre todo por las expectativas que hay en cuanto a las cosas de Dios, de poder fortalecer los lazos, no solamente de una denominación, sino de muchas. Y apostamos por la unidad como fraternidad de pastor que estamos al frente de lo que Dios ha dispuesto en esta ciudad. Muchas gracias, Dios los bendiga. Huancayo para Cristo. Gracias, Dios los bendiga. 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 Saludar en Huancayo el almuerzo ministerial almorzando con el presidente regional doctor Ladrimil Serrón Rojas también el hermano Vicente la reunión del almuerzo ministerial en el presidente regional doctor Ladrimil Serrón Rojas para el día miércoles 23 de octubre a las 12.30 del mediodía en el terminal de los Andes cita una avenida ferrocarril 151 Huancayo el que habla es el líder diácono de las asambleas de Dios del Perú de la provincia de Tarma que dirige como pastor Raúl Agüero Mateo un cordial saludo para mi provincia de Tarma y los ocho distritos y también para el presidente Odría y para todos gloria a Dios bendecimos en el bendito nombre de nuestro señor Jesucristo y gracias gracias a Dios mi hermana me está invitando para identificarme donde soy soy pastor de Belcacoto y de la iglesia Jehová Yeré y ahí alabamos quichua y castellano porque necesitamos cuanto más también quiero saludar a mis paisanos a mis hermanos de la iglesia de Belcacoto a toda la ciudad de Huancayo al superventente a Véctor Terado a Alfredo Portillo también Víctor Torres también y también les saluda a todos mis hermanos como alabamos en quichua y en castellano y todo de acá del Valle de Mantaro de zona turística de zona andino de acá del Mecropolitano gracias a Dios y este día nos despedimos juntamente como nos hemos gozado con mis hermanos pastores del presidente Subrejón gracias a Dios a mi hermana que me ha metido les saludo bastante gloria a Dios a mi hermana gloria a Dios a mi hermana les saludo bastante gloria a Dios gracias una bendición de Dios estamos muy alas con el cielo y me acusé mi paiguan el maico y el maillay tallan llar y el chivo son julia y tallan llar y el chivo ayuda la hermana y me acusé mi paiguan causaco y los pajayás canjuño y canacuy y causay tanta y paquilacuy guaujipane y juñu y canacuy ¡Ale! ¡Está bien! ¡Guaujipane y juñu y que te llengan y todos los que están dando bien aquí los que deciden y ¡Vivea! 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 ¡Gracias! 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 Es tu sentencia yo lo sé, es tu sentencia me gozaré ¡Arriba y al lado! 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 ¡Fuera, fúera, fúera! ¡Fuera, fúera, fúera! ¡Fuera, fúera, fúera, fúera! ¡Fuera, fúera! ¡Fuera, fúera, fúera, fúera! ¡Fuera, fúera, fúera, fúera! ¡Fuera, 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 fúera, fúera! ¡Fúera, fúera, fúera! ¡Fúera, fúera, fúera! ¡Fúera, fúera! ¡Fúera, fúera! ¡Fúera, fúera! ¡Fúera, fúera!